Esta noche tenemos más información para ustedes. Violentos disturbios en la cárcel para hombres de Totonicapán concluyen con un número aún no precisado de reos heridos. Los incidentes empezaron cuando los prisioneros retuvieron durante cerca de una hora a los visitantes, exigiendo mejores condiciones de alimentación adecuada. Aumentos de temor e incertidumbre vivieron las personas que visitaban a sus familiares en el centro carcelario de este departamento. Esto luego de que los reclusos se amotinaran por al menos tres horas. La medida de los internos es porque demandan mejores condiciones. Al principio del amotinamiento se tenían rumores que en el interior del preventivo había una persona fallecida. Habían rumores de que había un amotinamiento acá en el centro preventivo para varones de Totonicapán. Al hacer acto de presencia se pidió que los reos formaran una comisión que saliera a manifestar sus peticiones o cuáles eran sus inconformidades. Y todo se originó debido a una denuncia que se había presentado de que en el interior del mismo había una persona fallecida y que ingresó personal de la Policía Nacional Civil a verificarlo cuando se estaba realizando la visita. Sin embargo, pues ya ahorita se pudo comprobar de que la denuncia pues era falsa, no hay ninguna persona fallecida en el interior y ya se coordinaron mejor las acciones que se van a realizar en casos de emergencia. Luego del diálogo sostenido con la delegada de la Procuraduría de Derechos Humanos y el gobernador departamental, los reclusos depusieron la medida. Bueno, tuvimos la oportunidad de dialogar con los representantes de los reos, afortunadamente también manifestaron buena voluntad, por supuesto manifestaron algunas molestias, pero gracias a Dios todo ya transcurre con normalidad, hemos platicado y dialogado con ellos conjuntamente con Derechos Humanos y el señor subcomisario, en donde también ampliamente los estuvimos escuchando los planteamientos que se nos hizo llegar y afortunadamente pues todo ya en estos momentos inicia la requisa para poder ya verificar algunas informaciones que se tienen. Por una Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatevisión, Edgar Domínguez. Hablamos ahora de acciones judiciales, el debate contra Edgar Aroldo Barrios, conocido como El Diablo, continúa a puerta cerrada. Este día el tribunal escuchó a su hijo mayor y a sus suegros. Barrios es acusado de violar y matar a su hija de 13 años, caso por el que se repite el juicio en su contra. Un mayor declaró en contra de su padre. El tribunal escuchó los señalamientos de los abusos físicos y psicológicos que durante la niñez fue sometido. También declaró como testigo del asesinato de su hermana. Edgar Barrios enfrenta cargos por asesinato y 11 delitos sexuales cometidos contra sus tres hijos. Por lo tanto es de suma trascendencia, de suma importancia el diligencimiento de estos medios de prueba, de estos testigos que son agraviados y testigos y que vivieron en carne propia los hechos. El tribunal también extendió el horario del debate para escuchar a los suegros del acusado. Con ese y el testimonio de los hijos se aportarán distintos medios de prueba para esclarecer el crimen de la niña. Que lo de Gía no fue un suicidio. En su contexto, cada uno de los elementos de prueba que fueron presentados, tanto en el delito de femicidio como en los delitos sexuales, cada uno de ellos aportan elementos de suma importancia. Cada declaración aporta elementos de suma importancia, antecedentes, algunos aspectos específicos que les costaban a los menores. Los informes psicológicos aportados al tribunal han descrito que la víctima nunca recibió muestras de afecto de su padre. De acuerdo con las investigaciones, también abusaba sexualmente de sus hermanos. Solo hace falta que el Ministerio Público presente a cuatro testigos, entre los que figura una vecina y las amiguitas de la menor. Por una Guatemala en paz, Susedí Contreras y Daniel Ramírez. En otro caso, un tribunal continuó el debate contra Eduardo Chen, alias El Crazy, y Saúl García, el vaquero indomable, acusados del asesinato de las dos jovencitas que fueron contactadas a través del Facebook. Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó los audios de las escuchas telefónicas que revelan que después del asesinato, los acusados negociaron un rescate. En las llamadas telefónicas se identifica la voz de Eduardo Chen, exigiendo 250 mil quetzales al padre de una de las víctimas, quien le explica que no posee recursos económicos. Finalmente se fija una suma por 30 mil quetzales. No teníamos ni una cosa, nosotros somos pobres. Mira, debería de, por lo menos, pues, darnos la esperanza, por lo menos, hablar con ella, hombre. Necesitamos hablar con ella. Mira, no estás en condiciones ahorita, con tanta ropa, yo puedo mandar una oreja, una mano, lo que quieras. En las llamadas sostenidas entre los acusados se menciona que nadie sospecha de lo ocurrido, y que en las noticias no se sabe nada de los hechos. En otras, el vaquero indomable le cuenta a Guayo, que contactó a una conocida en el Ministerio Público, pero que solo ofreció ayudarlo si se trata por un delito, de robo a mano armada, y le explica que no se puede hacer nada por desaparición o secuestro. El Ministerio Público mostró ante el tribunal cuatro discos que contienen una serie de llamadas intervenidas realizadas entre los acusados, que ponen en evidencia todas las acciones emprendidas después de haber sepultado en una finca de Amatitlán a las jovencitas. Los acusados lograron correr el rescate. En otras llamadas manifiestan el temor que sienten al descubrir que la policía busca a las jovencitas. Por una Guatemala en paz, Suseli Contreras y Daniel Ramírez. Más información, Juan José Cano fue capturado esta tarde por la Policía Nacional Civil de Huehuetenango, acusado de haber violado a una niña de dos años de edad. Según las investigaciones del Ministerio Público, el hecho ocurrió el pasado 31 de agosto. A esta persona se les indica de ser responsable del hecho de violación con agravación de la pena, maltrato contra la mujer y maltrato en contra de menores de edad, por lo que hoy investigadores de la DEI y Policía Nacional Civil le dieron captura en la cuarta avenida entre la primera y segunda calle de la zona 1. El fin de semana, específicamente el día sábado 31 de agosto del presente año, en lo que es en el apartamento ubicado en la zona 1 de esta ciudad, ocurrió una violación en contra de una menor de dos años. Desde el momento que se tuvo conocimiento sobre la denuncia, esta unidad de investigaciones de la Policía Nacional Civil inició las investigaciones para dar con los responsables. Sin embargo, hasta el día de hoy, el juzgado de primera instancia penal de narcotráfico de la ley de hospitales del ambiente de aquí de Huehuetenango emitió la orden de captura, ¿verdad? Esta persona ya teníamos conocimiento de que él ya pretendía salir de esta ciudad para evadir la justicia. Según la mamá, ese día ella se fue al mercado, la dejó al cuidado de su conviviente. Sin embargo, al parecer, esta persona abusó de la infante. Ingresa a este centro asistencial. Al momento de ser evaluado, sí se dan cuenta de que hay una rasgadura perianal. O sea, estamos hablando de entre lo que es la vagina y el ano. Según el director del hospital de Huehuetenango, la menor se encuentra estable y se le está brindando la atención debida. Pero con sus tratamientos tanto antirretrovirales como analgésicos y antibióticos. Estamos esperando los resultados del hospital. Un ADN completo a la niña y a mí. Entonces, se está bajando y me hicieron unos rasgos. Por una Guatemala en paz, Gustavo López. Aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana, dos cuerpos aparecieron en la primera avenida y décima calle de la colonia Landívar de la zona 7 capitalina. Las víctimas no fueron identificadas, pero llamó la atención que por lo menos uno de ellos apareciera con las muñecas atadas. Ambos no llevaban zapatos. En la escena del crimen se localizaron dos casquillos de un arma que no se logró identificar su procedencia, mientras apareció una bala sin utilizar. Ninguno de los vecinos logró identificar a las personas asesinadas, pero algunas versiones no oficiales señalan que vivían en la colonia La Verbena. Y aunque las autoridades no lo confirman, estas mismas versiones apuntan a que ambos podrían ser ladrones debido a la forma como fueron ejecutados. Y por su parte, siempre en este caso, el ministro de Gobernación negó que la forma en que fueron asesinados y abandonados los dos cuerpos en la zona 7 estén relacionados a ejecuciones extrajudiciales o a una limpieza social. Yo no quisiera que habláramos de algo de esta manera. Nosotros nos cuidamos muchísimo sobre eso. Si alguien considera que hay algún rasgo, alguna información, nosotros estamos totalmente abiertos. Eso señala, hablar de una ejecución extrajudicial señala fuerzas de seguridad y eso nosotros lo hemos sido muy claros. No lo vamos a permitir, no lo vamos a hacer. Estamos hablando de trabajar en el marco de la ley y si es entre bandas, no se puede hablar de ese tipo de ejecuciones, ¿verdad? Vamos a publicidad, pero cuando estemos de vuelta, ¿serán las fallas y problemas del proyecto de presupuesto del Estado para el 2014 una estrategia del gobierno para que no sea aprobado? Y es que eso empiezan a creer los analistas consultados al observar las claras deficiencias de la propuesta. Regresamos con esa importante información en breve. ¡Gracias!